Después de lo que sucedió hoy, de que corrieron a Uquit Castañón de la Bicicordiación, perdón, se corrió a sí mismo, Uquit Castañón de la Bicicordiación. ¿Cómo te puedes correr a ti mismo? A ver. Te puedes correr de una manera. No seas vulgar. Te puedes correr de otra manera. A lo que voy es, hay una manera de... Perdóname mamá. Córrete. Ay, perdón señora mamá de mí. Estoy diciendo que mi mamá nos ve. A ver, ¿cómo te puedes correr a ti mismo? A ver mundo, córrete de los troles. Córrete. Córrete de los troles. ¿Saben qué? Ustedes no me corren, yo me corro. Bye. No, no, ya vimos que eso termina mal. Y ahorita te voy a hacer un video. Ah, no, no, no. ¿Mi papel era ser Marcelo o no ser Marcelo? No. Ah, ok. Perdón. Vamos a ver un videíto que empezó a circular casualmente después de que le pintaron, se pintó de colores el señor. Se pintó, no lo pintaron. Se pintó de colores, no lo salieron. Se pintó. Se salió. Se sacó. A mí no me corren de ninguna cámara de diputados. Se hizo así. Vamos a verlo. Yo no soy en este momento aspirante a ninguna candidatura. Estoy concentrado al 100% en mi responsabilidad como presidente del partido. ¡Eso es el presidente! ¡Eso es el presidente! ¡Eso es el mundo para todos! Próximamente y así por la responsabilidad de lo que voy a decir. Nuestro candidato será Ricardo. ¡Abringado a nadie! Yo sé que me voy a adelantar, yo me voy a adelantar mucho, pero lo que más para Ricardo lo que ya son las hermanas. Francisco Arturo, el señor presidente del partido de Martín, el señor presidente del partido de Martín. ¡Eso es el presidente de Martín! ¡Eso es el presidente de Martín! Bueno, no me suena, no está muy bonito, ¿no? No, pero además parece ser que lo están haciendo para promocionar a Naya, más que para criticarlo. Porque si te pierdes la pregunta al principio, todo el mundo le aplaude, le va a revivir en los medios. Está malhechón, la verdad está malhechón. No creo que sea de aquel. De acá, no sé. De aquel. La hechura se me hace media conocida. No, no. No, mundo, porque esto está bien feo, está malhecho. Además de que está feo y está malhecho, parece que le están diciendo, estamos con... ¡A Naya, presidente! La gente dice, entonces es el bueno. A ver, pero independientemente de eso, sonaba a que era como que la respuesta del moreno vallismo a... Ya me chingaste una hora, te voy a chingar de otra forma, porque te duela. O sea, parece, pero... Pero en una de esas, ¿no? En una de esas son los Calderón. Pero está muy... ¿También malhechó? No, pero a ver... O hay un, este... Están diciendo quién está sumándose, porque está tan malhecho que están diciendo, se está sumando Kiko Vega, se está sumando fulano, se está sumando ventano, al proyecto de Ricardo Analti. Sí, lo hacen ver más fuerte. Pues sí. O sea, realmente, no sé si este ataque, porque, miren, lo curioso aquí no es el mensaje, sino que una serie de bots... Va a decir, Rueda, lo curioso que tengas tres ojos. Ajá. Bueno, está muy, muy lógico. Bueno, porque tres, tres pezones ya se vio que en la película El Vengador del Futuro con Arnold Schwarzenegger, sí salieron tres pezones, y yo sí lo vi en ese documental. No, a lo que voy es, están aventando el video con ciertos bots, ¿no? Y con hashtag Anaya no seas Gandaya. Gandaya, Gandaya no seas Anaya, perdón. Gandaya no seas Anaya. Gato Tucán, ¿no? Que era todos unidos contra Anaya. Sí. Entonces, a ver... Eso está muy difícil, ¿cómo Gato Tucán? Si tú haces eso... ¿Cómo iba yo a saber qué Gato Tucán es eso? Si tú haces eso, parece entonces que... Tucán. ¿Parte de quién? Pero además, ¿qué es lo que quieren demostrar? Me muero con el Tucán, perdón. ¿Tucán qué? Ya se había existido, ¿eh? ¿Tucán qué? El Tucán fue inventado contra cuando estaba Anateresa Aran. ¿Contra cuándo estaba? Anateresa Aran. Todos unidos contra Anateresa. Pero bueno, eso fue hace mucho hecho. Pero voy a retomar. El problema de este video y el problema de estos... Bots. O de personajes reales que curiosamente piensan exactamente, igual y parecen robots. Y lo que parece es... Bueno, el problema es que dice uno, ok, ¿qué quieren los panistas? Dividir. Y quieren seguir fortaleciendo la imagen presidencial del que no se levanta jodiendo a México, yo creo que sí. Ese cartón que nos están poniendo no está mal hecho. Ricardo Anella, ¿cómo ha cambiado el niño? Ese no está mal hecho. Y esto... Y al propósito del Halloween, pues también queda. Niño Maravilla y Niño Gandaya. Niño Gandaya. Pero a ver, es insisto. Niño Gandaya es con doble N. ¿Qué es lo que quieren los panistas? Dividir al pan. O sea... Ah, entonces sí. Claro. ¿Por qué? Porque están fortaleciendo el discurso de la imagen presidencial y a este partido que está en tercer lugar que se llama... Oh, esto es del PRI, ¿cómo dices tú? ¿Para dividir? Pues también podría ser. Que no creo que... Además, normalmente los pristas tienen faltas de ortografía, ya vimos el pastel de la... No, pero ahí te va. No creo que sea, yo creo que más bien... Esto sí es fuego amigo, esto sí es interno. Sí, me queda claro que es fuego amigo. Porque por el tipo de lenguaje y además hay cierta ardidez y están... Hay varios tweets que están promoviendo los bots en contra de Ricardo Anaya usando estos hashtags que son muchísimos. Y pregunto, ¿quiénes están ardidos ahorita? ¿Quiénes están haciéndose...? El problema es... ¡Ah! ¡Euquí! El problema es que parecería, ¿verdad? Uno no puede... Porque uno puede creer que sí se renunció a sí mismo, se corrió, dijo, yo me corro, yo con todo respeto. Señor presidente... No me sacan, me saco. Es más, él se ponía de un lado, decía, señor diputado Euclid Castañón, se tiene que ir. Y se volteaba Euclid y decía, sí me voy a ir. Muy bien. Pero no... Lo estoy corriendo. Usted me está corriendo porque yo soy yo mismo. Muy bien, pues nos vamos, nos vamos. Y ya después de ese ejercicio... Después de ese ejercicio democrático... Ya escribió su boletín de me corrí yo solo y el 30 de mi mundo social. Y casualmente ciertos medios dijeron, no, se corrió. Antes de que él dijera, yo me corrí, y los medios dijeron, lo corrieron, ¿eh? Ajá. Lo corrieron, ¿no? Es que no pasa la lectura natural. Ok, y ahora sale esto. El mensaje, uno piensa, pues a lo mejor se equivoca porque no hay pruebas de esto, pero uno pensaría que entonces es como la venganza de el que no le gustó cómo quedaron los resultados, ¿no? O sea, se quedó así como... ¿Sabes qué? Claro, ahora vamos a pedir su renuncia por Twitter. Y también porque sabes que en la comisión... También hay otros ardidos, o sea, tampoco Uquides es el único ardido. En la comisión permanente que se celebró antier, también batearon a todos los que estaban ardidos contra Anaya y ellos respaldaron la posición de Ricardo Anaya en el PAN, dijeron que él ahorita debe de estar enfocado en el proceso electoral del 2017, que no tiene por qué renunciar si quiere ser candidato a la presidencia hasta antes de que se registre. Y también nombraron una comisión ahí especial para atender los asuntos contra Anaya porque Anaya no se puede distraer de la elección. O sea, fue... Entonces, esos también están ardidos recientemente. Sí, fue toda una semana de desencuentro. Sí, pero independientemente de eso, si no lo supieron hacer, si no supieron echar abajo el proyecto de Anaya... ¿Cómo? Es decir, uno es bueno para patalear, ¿no? Pero es que aparte, ¿cómo le quitas el poder a un cabrón que tiene todo el poder del partido? Y sabemos cómo se las gastan los pánicos en lo interno. Lo sabe ejercer. Lo sabe ejercer, ha sido muy inteligente. Porque estaba leyendo a Pancho Garfias hoy en la mañana, por ejemplo, que está el grupo de los tubos. ¿Cómo que los tubos? ¿Esos quiénes son? Al interior del PAN. ¿Los diputados que se fueron de Tebol? Algunos hay, algunos hay. ¿Ahí ha de estar este muchísimo se llama? ¿Villarreal? No, te voy a decir por qué. Tuvo la presidencia y ya no la tiene. Tuvo la coordinación de los diputados y ya no la tiene. Tuvo la presidencia del país y ya no la tiene. Tuvo un esposo alcohólico, ese sí lo sigue teniendo, Margarita Zavala. Por eso le llaman los tubos. Es un grupo al interior del PAN. Bueno, hoy lo leí yo con Pancho Garfias, que me pareció una columna... Muy buena. Y además trató muy bien a Uquid Castañón, ¿eh? Porque él es el que da el adelanto de que... Pero dice, se van a sentar a... Negociar. Negociar, se van a echar una comidita para... Pues como para que no se vea que lo corrieron tan feo. O sea, se va pero en buen término. Sí. Es que su quita cae bien y ya debe haber hablado con... Y Pancho Garfias también tiene cierto, pues luego lo invitan por acá. No, pero te voy a decir algo. Independientemente si lo invitan o no, me parece en lo personal... O sea, puede ser una buena fuente. Es uno del... No, el tipo tiene información de presidencia directo. O sea... Es una de las columnas que mejor... Informadas están. Y además muy bien escritas. ¿Él fue director de comunicación social con Carlos Salinas? Pancho Garfias. ¿Hizo algo con Carlos Salinas, no? De mal no recuerdo. Pues es uno de los mejores periodistas de Excelsior, es lo único que te puedo decir. Pero bueno, independientemente de eso, además es todo... Ya es una de las viejas glorias. Pero lo... Es que si uno leyera el mensaje... Porque también pueden ser los Calderón que pagaron a sus votos, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser. No sé. ¿Roberto Gil Suárt de qué lado está? ¿Roberto Gil no está del lado de Calderón? Sí. Bueno, son... No, Gil Suárt pues estaba con Lozano, con Calderón. Con Calderón. Según yo, sí. Y él no pudo hacer... No pudo... Porque él iba a ser uno de los que iba a dar el trancazo a Anaya. Y no lo hizo. Entonces, en la ardidez, pues todo el grupo de todos unidos contraña. Es decir, Tucán, pues pueden seguir pataleando, pero el dirigente nacional de acción del PAN, para no ser cacofónico... Y el que va a designar a los candidatos en 2007, que eso es muy importante, en 2017, que eso es muy importante, es él. Y no creo que se quieran pelear con el que va a decidir quiénes son los candidatos. Solo si en un momento dado, en el Estado de México, el PRI logra mantener el poder y en el PAN se llevan un chasco, ese va a ser un golpe muy fuerte contra Anaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!